Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GretinConline, hoy estoy aquí en un... O corres, o te atropello, esta serie en la cual tenemos que correr porque si no nos atropella Así de fácil, a ver, los coches están... ¡Ah no, que están abajo! No me jodas Ah no, 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 que cojones, abajo están ahí, pero no se mueven Corre, corre, es el momento, es el momento, creo que los coches están como estropeados Sí, sí, confirmamos que los coches están estropeados, corre, 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 en nuestro momento En nuestro momento, a lo mejor es una trampa, quién sabe Subid, 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 desgraciados, no me dejéis aquí abajo No, no, los coches no se mueven, eh, vamos, vamos, vamos Vamos, brigada, caballería, adelante Perfecto chicos, perfecto Nada, 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 los coches no se mueven, los coches, es que claro, es que antes de empezar la partida Esto, yo quería que pareciera un accidente, pero os lo voy a contar, ¿vale? He llegado y le he quitado la gasolina a todos los coches para que ninguno pueda andar ¿Qué le hago chicos, qué le hago? Se me ha antojado hacerlo Cuidado compañero, que te comes la bengala Nada chicos, nada, esto está hecho Esto está hecho, pero ¿por qué cojones no andan los coches, tío? Mira, mira, que tonta ninguno Cuidado que te comes una bengala, champion Ust, se la come un tera En fin, pues nada, vamos a pillar los helicópteros y... Y vamos a reventar, así de fácil, o sea, es que no hay más cablar No hay más cablar Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vale, a ver ¿Qué cojones? Vamos a pillar esto, ¿no? Yo lo veo con esto... Espérate porque no es tan fácil, ¿eh? Vale, ahí cae uno Ahí van a caer dos, ahí está Esta también tiene que caer, perfecto Y... Allá al fondo quedan dos Que se las van a pirar por patas, creo Ahora por aquí... ¡Hostia, he reventado a uno! ¿Habéis visto el tiraco que he metido? Pues lo he reventado, tío, desde aquí What the fuck? ¿Y el otro dónde está? Queda uno, ¿eh? Vale, ya está muerto también Pues nada, pues nada, así de fácil Bueno, así de fácil Es que los coches no funcionaban Bueno, espérate porque ahora nos toca... A nosotros nos toca en el equipo de los coches Así que no nos vamos a reír mucho Porque a lo mejor los coches no funcionan No, no, yo creo que sé cómo hacer que los coches funcionen Tranquilo, o sea, dejarlo en mis manos Creo que hay que pegarles con el bate o algo de eso No sé, la verdad Pero bueno, en fin, mira Como no funcionan me voy a cagar en todo Es que es muy raro, tío Porque no funcionan, en serio Qué rollo, ¿no? O sea, es que no... No lo entiendo Yo creo que eso es porque cambian la partida Y se quedan los coches ahí de antes Y entonces se buguean Porque no están en el mismo suelo Algo así, yo qué sé A saber por qué se buguean, chicos Pero bueno, nos toca a nosotros en el equipo de los coches Así que... Rezar porque funcionen Madre mía, el blanquito este Yo antes de montarme le voy a meter un batazo Bueno, un machetazo Ahí está Vale, funcionan Oh, damn Vale, vale, vale Nada, chicos Lo que os dije antes Que le quité la gasolina O sea, vosotros no os lo habéis creído Pero es que es eso, tío Ojo que va Que viene Se viene, se viene Se viene la primera víctima Uh, chaval Que no ha pillado de milagrito Espérate que me caigo para bajito No ha pillado de milagro, eh O sea, no En realidad sabía que no le iba a dar Lo que pasa es que le he intentado dar emoción Pero yo sabía que no le iba a dar Porque he saltado fatal Pero bueno En fin Al menos he calentado Esa era la de la de calentamiento Ahora, ahora Le voy a meter un tortazo a un tío, chaval Mira, mira, mira En cuanto el de la caja salte En cuanto... Yo voy a empezar a saltar por aquí ¿Qué pasa, compañero? Para que me vean un poquillo Ahí va Ahí va Este sí le doy Venga, nos vemos En casita Hasta luego Después te invito a un sándwich, compañero Vale, mira Estos dos Seguro que saltan Seguro que saltan Seguro que saltan No Vale, un tío que va por delante Cuidado, cuidado, cuidado Este seguro que salta ahora Oh No, no salta Vale Está la cosa complicada, eh Ojo porque... Uff Porque se ha quedado frenado Yo creo que iba a seguir corriendo A este sí le doy A este sí le doy Vámonos Buenísimo, buenísimo, buenísimo Pilló, pilló Este también me va a pillar Este también Tú de aquí no te escapas, compañero Vale, vale Me he cargado ya tres A ver si mis compañeros Hacen un poquito de trabajo, ¿sabes? Porque, madre mía Falta uno Como no se lo carguen Yo me cago en todo, eh Como no se lo carguen Vamos, pariamos, prueba rápido Porque me da a mí Que también me lo voy a tener que cargar yo, eh Me da a mí Que también me lo voy a tener que cargar yo Vale, ya esta ronda ganada Madre mía Bueno, pues nada, chicos Partida ganada Así de fácil Eh... No sé Me gustaría jugar una ronda en este mapa Corriendo yo, ¿sabes? Así que vamos a repetirla Vamos a jugar una corriendo nosotros Simplemente una rondita así Para probar el mapa Y a ver qué tal se todo da Pero bueno, la partida la hemos ganado Dale, pero es que en la primera ronda Yo no tenía coche Silencio Todo era una táctica Bueno, chicos Vamos a darle caña ahora A ver si los coches funcionan Esperemos que sí Porque si no, la verdad es que Yo que sé Ya me voy a buscar un poquillo, ¿no? Nada, pero yo creo que sí Que van a funcionar O sea, es que si no No tendría sentido Vale, sí funciona Bueno, pues... La primera es la frente, primo Que voy Que no, que era broma Madre mía Cómo se le ha liado Vamos, vamos, vamos Vale, chicos Va, 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 va Que voy, que voy, que voy Que no, que era broma Es que la clave está en quedarte frenado Vale, vale Nos quedamos aquí arriba Un momentito A ver Toma, en la boca Ahí va mi compañero Vale Vale, en la boca, ¿eh? Ahí va el otro Y ahora es el momento de te ir nosotros Casi me caigo ¿Me cubro la pared? ¿Me cubro la pared? He dicho que me... Estoy esquivando todos los coches No sé ni cómo lo estoy haciendo Os lo prometo Sube, Dani Sube, sube, sube Sube ¿Por qué no sube? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me van a matar Es que me van a matar Vienen por detrás Vienen por detrás Vienen por detrás Ay, Dios mío Que la caja se mueve Ay, Dios mío Que la caja se mueve Solta, solta, solta Solta de aquí ya Que la caja se mueve Madre mía Me han matado a mi compañero En mi... ¿Qué está pasando? No, 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 no Oh, 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 oh Impresionante Impresionante ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? Madre mía Madre mía O sea Creo, o sea, creo Sinceramente creo que más épico imposible He sido el único que se lo ha pasado He sido el único que se lo ha pasado Ojo, dos bajas de un tiro Bueno Pues nada, chicos Ronda ganada Vamos a matar a todos los coches ¿Por qué? Porque sí Porque quiero, o sea Porque me lo merezco Así de claro Bueno, espérate a ver si lo consigo Porque esto no es fácil O sea Esto parece fácil Pero en realidad es fácil Tiene poco Ojo Ahí está Tío, me cago en tu vida Abrimos O sea, te quieres ir ya Por ahí No, no le doy, eh A ver, bajamos Es que esto Esto parece que es lo más fácil Pero en realidad es todo Lo más difícil No, en serio, tío Pero increíble La rondaza que me... Madre mía Estoy flipando Ojo Ojo Vamos Ese le doy Ese le doy Vamos Por mi vida Oye, hombre Ahí estaba su casa Vale Me quedan dos más Uno que está ahí abajo Está escondiendo Ah, no Está ahí atrás Está muerto Venga, hasta luego Y me queda uno En fin, chicos Nada Creo que ha sido el... O sea, ¿cómo se dice esto? El correo te atropello Más épico de mi vida A este vamos a... ¿Le matamos con el machete? Vamos a luchar cuerpo a cuerpo ¿Qué cojones? Claro que sí Cuerpo a cuerpo No, 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 no Esto tiene que terminar Cuerpo a cuerpo Así de claro O sea... Así de claro Es para ganas Es para ganas Que resolvamos esto Como hombres Si es que te encuentro Tío, ¿dónde estás metido, primo? Eh... No tengo ni pajorea Cómo me roba ¡Que me roba el helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Esto tenía que terminar así, chicos Esto tenía que terminar así O sea, cuerpo a cuerpo No podía matarle con un helicóptero O sea, madre mía La cara que se me ha quedado De madre mía Soy el mejor del mundo En serio, chicos Increíble partida De verdad Esta partida Apuntarla en vuestra agenda Porque de verdad Creo que ha sido La mejor partida De corre o te atropello De todos los tiempos En fin, pues nada Like favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós